Música Nuevo clásico del suroccidente colombiano, otra vez América y Deportivo Cali se enfrentan esta vez por los cuadrangulares el primero de los dos rounds que vamos a tener durante esta semana al estilo de tiempo del hincha, vivimos la previa y también el pospartido pero primero vamos a arrancar con la previa a este importante clásico con la hinchada de Escarlata Música Esa es la previa del clásico, donde toda la gente está reunida para vivir un partido como estos Esa es la gente, esta, la que lo siente siempre ¿Cómo se vive la previa a un clásico? ¿Qué se piensa antes de todo? No, pues con nerviosismo y todo, porque tú sabes que es un clásico, un partido aparte pero con la fe que vamos a hallar los tres puntos No es obstáculo absolutamente nada, ni siquiera en muletas para dejar de venir a ver al rojo, ¿no? Para nada, para nada, siempre con el América vamos a apoyarlo, esperar que gane hoy y bueno, así sea, en silla de ruedas hay que venir Estamos ansiosos, esperando que pueda ser un buen partido, que América juegue bien que juegue mucho mejor de lo que jugó el jueves y que podamos ganar Amigo Venga, bienvenido a tiempo del hincha Bueno, la previa a un clásico, ¿el corazón cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ansiedad o tranquilo? Siempre tranquilo, porque Cali no tiene ropa para esta fiesta, hoy los pelamos Este clásico es increíble, mucha tensión, nosotros sabemos que esto es un partido difícil como americanos sabemos que este es un partido muy, muy, muy difícil y pues si hoy nos vamos con los tres puntos, yo creo que América va a ser campeón Amigo, amigo, venga, venga ¿Positivo el tubo? Amigo, bienvenido a tiempo del hincha sin que nadie se dé cuenta aquí suavecito ¿Usted quién es hincha? El mejor del mundo, el deportivo Cali Venga, usted viene camuflado y se puso la del rojo y todo, la de la selección, no, pero para pasar desapercibido Obvio, pues el verde ya en la piel, mira, el verde ya en la piel Y el presagio para el día de hoy, ¿cómo está? ¿Cuánto queda el partido hoy? 2-0, dineno y angulo Listo, papá, todo bien, hágale ¿Vos tenés un amigo caleño que sea de esos aburridores? Claro, y por ahí ando con él ¿Ah, sí? ¿Anda camuflado? Sí, 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 anda camuflado Uy, sí, en el trabajo, pero hay que desquitarse ya, ya es hora de que ganemos y ganemos y ganemos Si se gana, ¿qué le decís? De todo, hasta de qué va a morir Una consulta, ¿vos tenés un amigo de esos caleños aburridores? Uy, pues puta, tengo uno mamón, tengo un amigo mamón, mamón, me espero poderlo joder hoy ¿Qué le dirías? No, ya, que ya están eliminados, que los mandamos para la... ¿Y si perdés? Me quedo callado No vemos Uf, muchos, 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 sí, y eso es, hace parte también de esto, tener que soportarlos, porque pues, si ellos ganan, pues ellos hacen la fiesta, pero si nosotros ganamos, ellos tienen que también aguantar ¿Qué le dirías? Por ejemplo, si se gana, ¿a quién llamarías o qué? Mejor dicho, visito a uno por uno, uno por uno